y aprovechando las fiestas patrias tenemos un nuevo producto para mostrarles cortesía de tracusa quien es el representante oficial de camiones y remolcadores shakman en el perú nos muestran aquí en exclusiva para ustedes automundistas el nuevo modelo de remolcador x3000 que está con ingeniería desarrollo y tecnología alemana americana el tracto shakman x3000 es un modelo totalmente aerodinámico la cabina x3000 es una cabina full equipo que presenta aquí los alerones para poder tener la aerodinámica y ahorrar combustible en el costo de operación este tablero del x3000 viene totalmente digital es un tablero que tiene de fácil acceso y lectura su pantalla touch screen para que ellos puedan controlar todos los beneficios que tiene esta cabina como aire acondicionado mp3 mp4 en el timón tenemos los controles de aceleración desaceleración y asimismo el operador cuenta aquí con un motor cumis de 420 caballos de potencia tiene una caja de itón fuller de 13 velocidades con tres de retroceso con overdrive con supermarcha para que se acople a cualquier tipo de terreno aquí en nuestro país lo importante de esta cabina para aumentar la productividad de los operadores es que es totalmente ergonómica puedo regular la altura o puedo bajar la altura el timón puedo yo graduarlo tiene dos grados de libertad puedo levantar el timón o puedo bajar el timón muy pronto aquí en el perú va a ver la lectura de las tarjetas de cada conductor mediante una interconexión de gps es por ello que esta cabina es de diseño revolucionario para el perú y se adelanta ya a las nuevas normas de seguridad en el transporte nuestro nuevo tracto a solicitud de nuestros clientes viene con suspensión neumática cuatro bolsas de aire por cada eje son ocho bolsas de aire otra ventaja que tenemos en este vehículo es que la quinta rueda la quinta rueda en marcas yos el tanque de combustible es un tanque de aluminio de 200 galones de capacidad de almacenamiento estamos con un precio de introducción desde 89 mil 500 dólares incluido el IGB lo esperamos aquí en nuestro local central de la avenida los cipreses 410 santanita a escasas cuadras del peaje de carretera central y la vía de habitamiento de la avenida los cipreses 410